La primera llegada, el juego de conjunto y la gran definición de Edwin Saavedra a los 12 del primer tiempo. La llegada del señor gol, se rompía el celofán en el Taguichi Aguilera. Mire usted, precisión, juego de conjunto y mejor definición. Qué gran habilitación de Arce para que el 26 ponga el 1 a 0. Y aquí, la respuesta fantástica del venezolano Roderick Peroso para poner el 1 a 1. Extraordinaria pegada, sutileza y el gol del empate. Pero Bolívar estaba con una sed impresionante de goles. La jugada por la derecha, el centro y la gran definición de Juan Carlos Arce para poner a los 33 el 2 a 1. La respuesta en ofensiva de Destroyer en la diagonal en la personal de Roderick Peroso y que por supuesto también llegaba al gol del empate. El 2 a 2 en el Taguichi y quería más Bolívar. Por la derecha, el accionar ofensivo de Bejarano. El centro para que entre Leonel Justiniano ajusticiando y marcando el tercero. Ahí está. La llegada y la pegada con precisión fantástica del 3 a 2. Así, terminan los primeros 45 minutos en el Ramón Taguichi Aguilera. En el segundo tiempo, ingresa con todo Bolívar. Y es rápidamente a los 5 del segundo tiempo, otra vez la aparición de la gran figura del compromiso. Edwin Saavedra, el centro, para que Callejón ponga el cuarto. Y seguía más Bolívar interpretando ofensivamente la rapidez de Riquelme habilitando nuevamente a Juan Miguel Callejón. Y el español que aprovechaba su rapidez y la precisión para definir y poner el quinto de Bolívar. La reacción de Destroyer va a llegar en esta jugada. Jerko Vallejo aprovecha el rebote. Las dubitaciones en la última línea de Bolívar. Y ponía 3 a 5 el compromiso. Y ya finalizando otra vez la habilitación de Saavedra para que Hernán Rodríguez decrete y cierre el sexto gol. Con lo que Bolívar obtuvo gran triunfo y tres unidades en Santa Cruz. ¡Gracias!